Por zonas, la hiperhidrosis primaria más frecuente es la hiperhidrosis que llamamos palmoplantar. Esa hiperhidrosis que principalmente afecta a las palmas de las manos y a las plantas de los pies y además también puede afectar a la zona más distal de los dedos, es decir, a los pulpejos de los dedos y también incluso a la zona dorsal, en algunos casos más extremos. Es la hiperhidrosis primaria más frecuente, como decíamos, afecta en torno al 50-60% de los pacientes con hiperhidrosis primaria y además, como curiosidad, es una hiperhidrosis que empieza antes que la de otras zonas como por ejemplo la axilar. La hiperhidrosis primaria palmoplantar suele empezar en la infancia, mientras que por ejemplo la axilar suele empezar ya a partir de la adolescencia o en edades un poquito más tardías. El tratamiento de la hiperhidrosis primaria palmoplantar es un tratamiento que denominamos escalonado. Generalmente empezamos con los antitranspirantes, que son moléculas que se utilizan por vía tópica, son bastante frecuentes para controlar los casos leves y moderados de hiperhidrosis palmoplantar, que son los más frecuentes, y son distintas moléculas, como por ejemplo las sales de aluminio, ácido salicílico, etc., que van a bloquear un poco la secreción de las glándulas sudoríparas para que no liberemos tanto sudor. En segunda línea, cuando no hemos respondido o incluso combinado con esos antitranspirantes, podemos utilizar la iontoforesis. La iontoforesis es un tratamiento también muy eficaz, completamente no invasivo, que lo que hace es que mediante una corriente eléctrica consigue también bloquear un poco la secreción de esas glándulas sudoríparas que están liberando sudor en exceso. Y ya cuando estas dos terapias iniciales y no invasivas no han funcionado, podemos utilizar otras técnicas, como por ejemplo la toxina botulínica, en el caso de las palmas, la toma de fármacos por vía oral, como serían fármacos que denominamos anticolinérgicos, y ya en último término, en algunos casos más seleccionados, con una hiperhidrosis muy agresiva, por así decirlo, podríamos utilizar las técnicas quirúrgicas. Gracias por ver el video.